En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos recuerda que quien muera creyendo en Él vivirá para siempre esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania distaba de Jerusalén solo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitarás en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Perder a un ser querido, humanamente, es motivo de tristeza. ¿Cuántas veces desesperamos y sentimos que nuestra alma se desgarra por esa separación inminente? Fue la experiencia que vivieron en Betania las hermanas de Lázaro, el gran amigo de Jesús. Y por eso, cuando llega, se lo hacen saber, porque confiaban en Él. Si tú hubieras estado aquí, Él no habría muerto. Pero nosotros sabemos que la muerte de Lázaro, como la de cada uno de nosotros, será para gloria de Dios un motivo de manifestar el poder del resucitado. Y por eso, al igual que aquellas hermanas en su duelo, a cada uno de nosotros, al recordar hoy día a nuestros seres críos difuntos, Jesús nos pregunta si de verdad creemos que por la fe podremos reencontrarlos. Porque todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá para siempre. Y los que creemos hoy día, nos encontraremos con los que creyeron ayer, familiares, amigos, miembros de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección es más fuerte. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Al conmemorar hoy día a nuestros seres críos difuntos, que desde lo alto del cielo, también ellos intercedan por nosotros. Y el Padre bueno les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.